Martín, sigamos un poco con esto. ¿Qué pensás vos de esto último que dice el doctor acerca de la estrategia, el armado de las prioridades, el calendario, la llegada de vacunas? A ver, primero decía algo Roberto, que en Estados Unidos se verificó lo del estrato socioeconómico, no solamente etario, en términos del impacto relativo. Eso te muestra, otra vez, una sociedad que desde hace mucho tiempo viene con cada vez más desigualdades y más carencias absolutas y relativas y un Estado que tiene cada vez menos capacidad para resolver eso. Entonces, yo coincido con el doctor en que vacunas va a haber, porque es un tema de acomodamiento del sistema de producción y logística internacional para una emergencia. Entonces, vos tenés que de golpe poner todo lo que tenías produciendo otras vacunas a producir esto, o si querés, gran parte de lo que venías haciendo, incluyendo la cantidad de empresas que son proveedoras de distintas vacunas, más la logística, más los insumos. Entonces, yo confío en que vacunas va a haber. Ahora, el doctor decía algunas cosas muy importantes, es, y mientras tanto, o inclusive cuando lleguen, ¿cómo es que el Estado tiene más datos y lo administra con más inteligencia y más rigurosidad? Y eso hemos visto desde el principio que brilla por su ausencia. Y si a eso le sumás, decía Luis Toneli antes, un cierto sesgo en qué es lo que fuiste a buscar, en lugar de tratar de conseguir cualquier cosa que estuviera a tu disposición, inclusive llamando personalmente, como decían otros países, más la mala distribución de las vacunas en dos dimensiones distintas. Una es los criterios con los que se está utilizando, porque hoy, recordemos, no hay suficientes vacunas. Entonces, de acuerdo a los grupos prioritarios que el propio gobierno nacional estableció, hay distritos que están discriminados. La ciudad de Buenos Aires está recibiendo 153.000 vacunas menos de lo que debería, de acuerdo a la población y la cantidad de personal de salud que tiene. Al rango etario de su población, y a la pirámide, si querés, poblacional, y al porcentaje de personal sanitario que tiene. Pero además, lo que tenemos es carencia de datos de cómo se están dando. Yo el otro día estaba hablando con un intendente de la provincia de Buenos Aires, y me dice, a mí me llega, me llega una lista de a quiénes tengo que vacunar, y a veces tengo un montón de casos de menores, no menores, sino aquellos a los que no les corresponde la vacuna, y lo que dice es enfermedad respiratoria crónica. Y viene y los tengo que vacunar. Ah, le dan la lista de quiénes. Le dan la lista, carga la provincia, carga la lista de la provincia. Y me dijo, y tengo un montón de esos casos, que obviamente cuando el distrito o el municipio es más chico, empieza a generar mucha irritación. Entonces, si encima este condimento de, en su momento no teníamos suficientes test, ahora hay que ver si estamos con los test a nivel adecuado. Hubo cierto sesgo, pelea, disputa, falta de rigurosidad, como lo querramos llamar, en qué tipo de vacunas, cuántas y cómo íbamos a conseguir. Hubo sobrepromesa de lo que se iba a tener. Lo cual también a mí, la sobrepromesa o la promesa que no se cumple, a mí me dice mucho, no solamente de la falla, sino que alguien está planificando mal, o está creyendo mal, o no conoce todos los eslabones hacia atrás y todo lo que se necesita para que te lleguen. Entonces me habla de una falta de rigurosidad en la planificación muy importante. Entonces, ¿va a haber vacunas? Sí. Ahora, ¿cuánto, cuándo, cómo, con respecto a otros países te va a llegar y cómo las vas a usar? Sigue siendo clave. Sigue siendo un tema clave que todavía pareciera que no lo estamos pensando en detalle. Yo fui a un vacunatorio el miércoles o jueves, donde entran los adultos mayores acá en la ciudad de Buenos Aires. En cinco minutos se vacunan, se tienen que quedar 15 más, mientras tanto les dan el turno para la segunda dosis. Ahora, la gente está llorando casi agradecida porque el Estado hace algo que debería hacer, pero ya hemos perdido la costumbre de que lo haga. A esa gente, o a sus familiares, o a sus amigos, le tenemos que decir que no hay vacunas. Va a haber vacunas, pero ¿va a haber plata para comprar esas vacunas? Sí, yo no creo que sea un problema de plata. Y otra vez, además el Estado argentino gasta muchísima plata en un montón de cosas que no debería gastar. Yo quiero aprovechar tu condición de economista. Hoy nos ocupó muchísimo el tema epidemiológico, el tema político, el tema judicial, pero hablemos un poquito de la cuestión de la economía. Es decir, ¿cómo vos crees que llega la Argentina, en esta Argentina cortoplacista, por lo menos cómo llega el gobierno a las elecciones? En un momento no había dólares, la mejora, digo, tiro como hipótesis, le dio mucho colchón la suba del valor de la soja y se terminó por eso los saltos del dólar. ¿Cómo estamos económicamente, según tu mirada? A ver, Argentina está con los motores de crecimiento absolutamente exhaustos de hace mucho. Esa es la verdad. Antes de la pandemia, el PBI por habitante del año 2019 era el mismo que el del 2006-2007. O sea que tuvimos 12 años y medio sin crecer. Esa es la verdad. Y no es la primera vez que Argentina se atrapa en un ciclo de no crecimiento. El 74 está en el 90, el ingreso por habitante cayó. Entonces, vos decís, ¿qué se modificó? Bueno, sobre eso, que a Argentina le costaba encontrar motores para encender la economía, vino la pandemia. La caída es muy abrupta y por la forma, no hace falta explicarlo, pero por la forma de la caída este año vamos a tener lo que se llama un rebote, por el arrastre estadístico. Lo que hay que medir para ver cuánto sentimos es lo que se crece punta a punta. A mí me parece que lo que se crece punta a punta va a ser bajo y además no está exento de accidentes. Entre ellos, cualquier crisis de confianza que tengamos, a pesar de que las condiciones internacionales son lo suficientemente benignas para no tenerlos, me parece que hay suficiente mala praxis. Entonces, ¿estamos exentos de riesgo en el camino? No. Y ahora se le suma un riesgo más, que si el riesgo sanitario implica que volvemos a tener la necesidad de alguna restricción en la actividad económica, vas a tener un impacto adicional. Entonces, ¿cómo llega el gobierno a las elecciones? Si me preguntas, llega. O sea, ¿puede decir que llega bien porque hay un rebote? Y estadísticamente va a decir, particularmente el segundo y tercer trimestre, estamos creciendo a una tasa alta. No, pero digo, esta idea de que para tener gobernabilidad en Argentina tenés que manejar, siempre se decía la calle. Y yo diría, y las pizarras, ya no existen más las pizarras como tales, pero el dólar. Si querés tener gobernabilidad, tenés que tener dólar. De hecho, Cristina se mete muy fuerte en la cancha el año pasado cuando el dólar, y por supuesto el informal, está por tocar los 200. Ahí se rompen todas las alarmas y sale a Cristina a decir, incluso a convocar a la oposición. Ya había un tema. No creo que ella estuviera convocando a la oposición en esa carta. Yo creo que ella dijo que la Argentina tiene un problema crónico, que es la escasez de dólares. Y básicamente decía, tenemos que llegar a un consenso sobre cómo administrarlo. Pero para mí era el consenso entre el 54% que ella sueña. Claro, no es un consenso. Pero el dólar, ¿cómo ves la evolución? Mira, yo creo que hay distintos factores. Primero, el tema técnico de qué es lo que está haciendo el gobierno vendiendo títulos y el Banco Central participando de aquellos títulos o en la compra y venta de títulos de aquellos que se utilizan para el contado con liquidación, que modera uno de los dólares. Yo creo que el Blue también está afectado porque hay mucha gente que estuvo, a veces por oportunidad o a veces por necesidad, vendiendo ahorros para poder vivir o mantener negocios. Que también la propensión o las ganas de seguir haciendo la futuro depende de que haya un rumbo a futuro. Y después hay mejores condiciones internacionales, entre ellas los precios de las cosas que Argentina exporta, principalmente soja. Ahora, ¿cuál es la imagen del gobierno? En este momento el ministro Guzmán está en Estados Unidos hablando con Cristalina Giolleva, con la titular del Fondo Monetario Internacional, y él está ahí presentando eso, mientras adentro hay una discusión en la cual Cristina Fernández no quiere un acuerdo en este momento, lo quiere para después de las elecciones, y evidentemente esa es prácticamente la decisión del gobierno. Y hay un ministro del Interior haciendo otra cosa. ¿Cuál es la imagen que ves de este ministro hoy? ¿El ministro del Interior? ¿El ministro Guzmán? Ah, no, porque dijiste el ministro del Interior. No, no, es el ministro de Economía. El ministro de Economía. Damos, Guzmán quiere cerrar otra parte del gobierno, mayoría accionaria, pareciera que no. Es que es muy difícil, en la Argentina particularmente, un ministro de Economía que no tiene peso político, en una cartera, una disciplina o en una responsabilidad que está afectada por todo el resto de las cosas que hace el gobierno, es muy difícil encauzar lo que tiene que hacer el ministro, muy difícil. Entonces tiene dificultades cada vez crecientes para esto. Y eso se manifiesta en la apatía o la falta de interés del mundo exterior por Argentina. A mí me importa poco el mundo exterior. ¿En qué sentido? Que la verdad que lo primero que tenemos que hacer es cómo arreglamos las cosas internamente. Pero cuando el de afuera, dice, ustedes todavía no arreglaron los temas internos, es muy difícil que Argentina genere alguna expectativa. Yo creo que Argentina tiene un enorme camino por recorrer, pero está trabada, está trabada económicamente hace mucho, está trabada políticamente, está trabada políticamente adentro de los espacios políticos. Entonces la verdad es que lo que siente el que mira de afuera, lo que siente el Fondo Monetario, no es muy distinto de lo que sentimos acá, con una enorme diferencia. Que aquel que está en el exterior y decide invertir en Argentina, lo que hace es apretar un botón y sacar y poner plata. En cambio, los argentinos estamos acá. Tenemos a nuestros hijos acá, tenemos a nuestros mayores acá, tenemos nuestras familias acá, nuestras actividades acá. Entonces, el de acá está todavía más atrapado que el de afuera. A mí el de afuera, sinceramente, si resolvemos las discusiones acá, el de afuera se acomoda. Hablando de cómo se resuelve y de mirar para adelante, presentó el libro Macri, bueno, por lo menos es vos a un segundo tiempo, no dice que él va a tener la 10, eso no lo dice, pero que va a tener una oportunidad electoral juntos por el cambio. Digamos, ¿cómo te sentiste vos, que fuiste a la presentación? Hace un rato estuvo Patricia Bullrich y dijo algo, para mí yo no lo había escuchado, puede ser que no, otros sí, pero planteó incluso plebiscitos para preguntarle a la ciudadanía si había o no que hacer reformas fiscales, laborales, las estructurales, como para que Argentina, según ella, despegue. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que se va armando en Juntos por el Cambio, en este sentido? Para mí esos plebiscitos se llaman elecciones. A ver, uno propone durante un montón de tiempo, antes, en su tarea dentro de la política, cuando tiene funciones, propone, critica, evita, pero sobre todo, en el caso de nuestro espacio, tratamos de proponer. Y después uno va a elecciones tratando de obtener legitimidad para eso. Por eso es que algunos de nosotros decimos siempre, si ustedes me escuchan hace ocho años o ahora, digo lo mismo con respecto al diagnóstico, porque uno puede ganar o perder elecciones, pero si uno insiste con un diagnóstico, el día que las gana tiene legitimidad para implementar esas cosas. Por eso a mí no me gusta cuando un espacio político dice lo contrario de lo que piensa en un momento electoral. No me gusta, me parece que es un error, y lo hemos visto muchas veces. No voy a cortar el fútbol para todos, oh, ahora Alberto, voy a resolver los jubilados. No sirve, porque después no hay legitimidad para emprender las cosas que hace falta emprender en la Argentina. Yo no leí el libro de Macri, fui a la presentación del libro de Macri, él ahí dijo que ya había empezado el segundo tiempo. Yo creo que no, que estamos en el entretiempo, estamos en el vestuario, y hay que pensar muy bien con qué jugadores, con qué estrategia, con qué dibujo táctico y con qué hambre de ganar hay que salir a la cancha. Yo creo que Juntos por el Gambo está en el entretiempo, está debatiendo eso. ¿Por qué con qué hambre de ganar? ¿No ve usted hambre de ganar? Sí, depende. Yo tengo una discusión muy grande dentro de mi partido, que es el radicalismo, y muchas veces veo comodidad en los cargos de minoría. Y creo que si el radicalismo no cambia eso, es muy difícil contribuir de otra manera a un Juntos por el Gambo que sea mejor y más grande, porque además otros espacios políticos que nunca se acercaron, producto de, no importa si es prejuicio o el sesgo que el PRO le otorga a la coalición, yo creo que hay que acercarlos. Ahora, ¿esto no es también, siguiendo con la metáfora, un fútbol que se juega sin audiencia, sin público presente? Porque todas estas discusiones en estos momentos, con estas urgencias, traerla interna pareciera que a la gente le resulta un espectáculo totalmente prescindente. Yo discrepo con eso. Sé que cuando uno participa de esas cuestiones, y además se visibilizan, y aparecen en los medios de televisión, la gente dice, no, yo no quiero, quiero escuchar la vacuna, no quiero escuchar cómo va la economía, y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, por un lado, de, en nuestra tarea, construir otra vez propuestas, frenar ciertas cosas, debatirlas públicamente, y por otro lado, hay que construir fuerzas más grandes para ganar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y esa es la construcción política. ¿Es menos marquetinera y menos reitinera? Sí, lo es. Probablemente alguien diga, ¿por qué hablan de esto? Porque lo tenemos que construir para ganar. Por eso hablamos de eso. Digamos, hubo elecciones internas, disputa interna, del radicalismo en Córdoba, hoy en la provincia de Buenos Aires, creo que la próxima semana en la ciudad de Buenos Aires. No, hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé a esta altura cómo va el partido, el boca de urna, si ya hay un ganador, pero digamos, ¿qué es lo que vos querés, qué representás vos en el radicalismo, o qué quisieras representar? A ver, primero te diría que hay ganadores en esto. Yo creo que hay mucha mayor riqueza. Yo creo que, déjame interrumpirte a Drede en esto. Muchos se sienten ofendidos, radicales que estaban viendo el programa el otro día, dicen, ¿cómo nos va a llamar, digamos, tatuquistas, etcétera? Sí, hemos puesto, digamos, Cornejo ha hablado en su momento. Sí, yo lo defiendo a Cornejo. Cornejo habló. Sanz fue fuerte en su momento, en la construcción, cuando había mucho prejuicio contra Macri. No es que no hizo cosas el radicalismo, dicen ellos. ¿Por qué te reís? Vos te reís picaramente. Ahora no estamos... ¿Por qué te reís? No, porque a los radicales, ¿sí? Una de las cosas que les gusta mucho es la interna, la discusión cerrada. Y nosotros creemos que esa discusión se haga pública. Se haga pública. ¿Por qué? Porque entonces va a participar más gente. Y si dejamos de hablar con eufemismos, probablemente mucha más gente se interese. Y si somos capaces de decir, la verdad que la sociedad a nivel nacional nos ve débiles, cuando vos mirás, las cosas que le achacan al radicalismo se sienten y hay que modificarlas. Y hay que mostrar que uno quiere transformar eso. Si a alguno no le gusta, es como decía mi abuela, doble problema, enojarse y desenojarse. Lo que hay que hacer es construir algo más grande. Porque además, adentro manejan los atributos del poder interno para que nada crezca. Entonces, por eso no les gusta visibilizar las diferencias. Vos me preguntas, ¿Hubo internas hoy en la Ciudad de Buenos Aires? En la Provincia de Buenos Aires y en Córdoba. ¿Quién ganó? Para mí, ganó el radicalismo, ganó juntos por el cambio. ¿Por qué? No sé, en la Ciudad de Buenos Aires es probable que, entre aquellos que no quieren este rumbo que estoy planteando hoy acá, pero que somos un montón que lo abrazamos, y los que lo queremos, debemos haber salido 90-10 en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas ganas de que el radicalismo cobre otra dimensión de otras discusiones. En Córdoba salió 50-50, casi que todavía no tenemos los resultados, es rarísimo lo que pasó, pero salió 50-50. Y en la Provincia de Buenos Aires es muy probable que esté igual. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el 50 de Córdoba y el 50 de la Provincia de Buenos Aires estaban acallados. No tienen diputados, no tienen voz adentro del partido, no tienen... Esa gente está saliendo a votar para decir que quiere otro radicalismo. ¿Cómo fue la participación en las elecciones de hoy? En la Ciudad de Buenos Aires fue muy alta, alrededor de... Yo creo que votaron 25-26% de los afiliados. En la Provincia de Buenos Aires creo que votaron más de 100.000 personas. Yo digo, ¿por qué estamos hablando de esto? Y yo te lo nacionalizo, porque lo que se está hablando es de qué identidad se va a proveer juntos por el cambio cuando se vuelva, cuando digamos en tu metáfora, cuando salga a jugar el segundo tiempo, si esto ocurre, ¿a qué juega? Si juega a ser el socialdemócrata, si juega a ser liberal moderno de izquierda, si juega liberal conservador. Eso que muchos le reprochan que en su momento no terminó de armarse. Alguno me dirá, porque yo ya me atajo. Fijate el frente de todos. También es un Frankenstein con cosas y sin embargo ahí van. Y bueno, pero... Sí, yo... Déjame, por más que no a todo el mundo le gusta el fútbol, vos tenés algunos que juegan por el centro, pero otros que juegan por derecha y otros que juegan por izquierda. Algunos son zurdos y otros son diestros. Y así arma tu equipo. El 3 juega por izquierda, el 4 juega por derecha, el 10 juega por izquierda, el 8 juega por derecha. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno de los problemas que ha tenido para mí Juntos por el Cambio es que producto, que el radicalismo abandonó su andarivel con vocación no de hablar desde un atril, pontificar, imitar la voz de Alfonsín, sino desde la vocación de gestionar y participar de las discusiones trayendo propuestas. Pero Martín, no lo dejaron. Yo me acuerdo, uno veía el lamento de los tipos. Se querían arrimar, les ponían, como cuando ibas al boliche, les ponían la soguita, el pato vica. No los dejaban mucho tiempo, lo que vos llamas complejo de minoría. Fue así, digamos, se vivió que había una mayoría que era pro, que pro iba a tener el Ejecutivo y que iban a ser espadas legislativas. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Sí. Recién hablábamos del peso político de Guzmán. ¿No? Cuando vos sos de una elección y perdés 25 a 3, ¿qué es lo que le pasó? Macri le ganó 24,9 a 3,4 a Sanz. Entonces, ¿qué peso podía tener el radicalismo si vas a una elección y salís así? Nada. Por lo menos Lilita habló. Sacó 2,4. Pero hablaba tan fuerte que tenía peso. Sanz ni siquiera hizo eso. Entonces, para mí esa es la diferencia. Entonces, miremos, comparemos la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires o la nación. En la ciudad de Buenos Aires nosotros mantuvimos a rajatabla una identidad, inclusive cuando no nos permitieron competir adentro de Juntos por el Camino de 2017. ¿Eso en qué derivó? No solamente en que alguna de las cosas que nosotros propusimos al haber estado cerca de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta las implementó, cosas en salud, en seguridad, en educación, sino que además cuando hubo que ampliar Juntos por el Cambio porque las cosas estaban peleagudas, nosotros sumamos una identidad distinta y se ganó por primera vez en primera vuelta en la ciudad en la elección récord. Vos me decís, ¿en la provincia de Buenos Aires el radicalismo pudo hacer lo mismo? No, ¿por qué? Porque no había tenido identidad. Y en la nación pudo hacer lo mismo, no porque no había tenido identidad. Entonces, la mitad del radicalismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, por abrumadora mayoría en la ciudad de Buenos Aires, sino que, en mi opinión, en todo el país va a empezar a pasar esto. Ahora Martín, vos decís, nosotros necesitamos que Juntos por el Cambio se ensanche, convoque cada vez más gente. Yo digo, la presencia de Macri tan en el centro del ring, como pasó con el libro, como va a seguir pasando, porque ahora va a salir a recorrer el país. ¿Le hace bien o le hace mal a esto de ensanchar Juntos por el Cambio? Es como, hay un actor que juega en un lugar de la cancha. Y a mí me parece, ese actor es Macri. ¿Tiene peso? Sí, tiene peso. Es el expresidente. Tiene peso y para mí, ya lo he dicho muchas veces, tiene un legado significativo en conformar un bifrentismo. Ahora después, yo en las buenas, en las malas, cuando estamos arriba en las encuestas, cuando estamos abajo en las encuestas, la manera en que Juntos por el Cambio tienen que definir sus candidaturas es a través de las PASO. Está bien. Digo, al final del día puede ser un frente, puede ser una coalición, pero hay que decir, ¿querés reforma laboral? Anótame, como cuando uno pide empanada. ¿Vos querés reforma laboral? Sí. ¿Cuántas te encargo? ¿Vos querés reforma fiscal? Sí. ¿Cuántas te encargo? Digo, el espacio que vos representas también está a favor de estas reformas que esta parte que hemos escuchado, que venimos escuchando de Patricia Bullrich, piensa que es determinante para que la Argentina avance. Es que a mí me parece que es discutir eslóganes. Ahora yo te voy a decir algunas cosas sobre eso. Reforma laboral, cuando el tipo de cambio es hiperalto, nadie habla. En el 2003, 2004, 2005, nadie hablaba de reforma laboral. ¿Por qué? Porque todas las ineficiencias del Estado, más de algunos convenios con el tipo de cambio alto, se diluyen en que igual sos competitivo. Entonces, vos decís, ¿hay que hacer reforma laboral? Sí. Pero, ¿por qué no empezamos a revisar convenio por convenio? Porque hay un montón de convenios que ya tienen 50 años. Entonces, en lugar de ponerle un megatítulo, hagamos el trabajo por abajo. Bueno, Macri y Dante Sica no quisieron eso. No vi que quisieran eso. No vi que hay que hacer una reforma fiscal, era mi discusión con el presidente Macri. Acá el problema es la productividad del Estado. No solamente si ganas mucho, gastás mucho o gastás poco. Porque se gasta muy mal. Muy mal. Sin ninguna prioridad. Yo me la pasé discutiendo eso en la campaña del 2015 con la ciudad. Marcamos todo el tiempo esas cosas y eso pasa a nivel nacional, pasa a nivel provincial. Entonces, a mí me parece que eso, el eslogan, yo estoy cansado de discutir el eslogan. ¿Reforma laboral? Sí. ¿Quiero modernizar el sector laboral? Sí. ¿Quiero hacerlo en contra de derechos? No. Hay actividades ahora en la pandemia que van a surgir con mucha más fuerza si se puede desregular más eso, si hay que desregular a aquellos que ahora van a estar con problemas y que la actividad no va a tener dinamismo. No. Esa es la opinión nuestra. Horacio Rodríguez Larreta el otro día modificó o desvinculó a 33 trabajadores de un plan que se llama algo así como veredas o trabajadores y fue realmente muy complejo y hubo muchísimas protestas y cortes de tránsito. Digo, uno no ve simple trazar una línea roja en una planilla de ir recortando espacios. ¿Cómo vos ves eso? Que en un momento recuerdo la reforma en discapacidad que quiso hacer Gabriela Miquetti también que fue muy cuestionada. ¿Cómo está hipertrofiado el Estado argentino en la cantidad de empleados, etcétera? No solamente. Si vos... A ver, miremos cuánto pesa el Estado argentino y cuánto pesaba antes. Pesa el doble que en los años 60 y 70 en términos del tamaño de la economía. ¿Nos da el doble de cosas? No nos da el doble de nada. Entonces, en primer lugar, sí está hipertrofiado, pero está hipertrofiado porque, entre otras cosas, no ejercita el músculo. Otra vez, es un Estado grande pero sin fuerza. ¿Se puede ser grande y sin fuerza? Sí, se puede ser grande y sin fuerza. Ahora, para mí, ¿cómo se hacen esas cosas? Por eso insisto en lo de repetir algunas cuestiones. Acá hay un Estado que está siendo apropiado y desguasado en función de un montón de privilegios particulares. Y lo que no entendemos es que cada uno de los privilegios particulares hace a la improductividad del Estado de manera general. Entonces, así como en algún momento hubo una reforma del Estado, lo que tenemos que tener es, para mí, es una enorme ley antiprivilegios donde metas todos los privilegios juntos. Todos. Los de aquellos que, porque no quieren, no pagan ganancias, que no son solamente los jueces, sino un montón. Las jubilaciones de privilegio que son medio punto del PBI. Un montón de gastos políticos. ¿Y cómo se hace eso, Yo creo que todos los que no se están viendo estamos de acuerdo. Visibilizándolo, diciendo cuánto es y visibilizándolo. Yo cuando digo esto, igual que a vos te llaman, a mí me llaman cada uno de los sectores cuando digo algo sobre algún privilegio específico. Hay que visibilizarlos y ponerlos todos juntos. Y decir, es esto. Todo esto es lo que nos está restando potencia al Estado. Todo esto junto. ¿Qué quiere decir? Que si se implementa, cada uno va a tener que poner una parte, sí. La parte en que se está preservando a sí mismo. Pero la pandemia nos enseñó que la miserabilidad humana y digamos que la patria es el otro, el problema es el otro, está aflorando. Nadie cedió prácticamente nada. Ni en un contexto ahora de 40 y pico por ciento de pobreza, todo el mundo te dice el problema es el otro. Nosotros estamos bien acá, nosotros no somos improductivos. Pero el ejemplo más emblemático de lo que acabas de decir es la vacunación VIP. Yo creo que eso, eso para mí es el puntapié inicial y yo creo que el enojo va a volver ahora que no tengamos vacunas y tengamos, ojalá que no, otra vez problemas desde el punto de vista sanitario. Ojalá que no los tengamos. Pero la verdad que si los tenemos, ¿sí? Es para recordar que no se puede otra vez insistir con la cultura de la apropiación del Estado. Y en la vacuna es, yo creo que nunca fue tan grave. La gente no se pregunta por qué no nos llega a la seguridad. No nos llega a la seguridad porque se gasta en otro lugar y se gasta mal. No nos llega a la educación porque, lo he dicho en algunas oportunidades, Francia tiene ocho institutos de formación docente. ¿Cuántos tiene Argentina? ¿Vos recordás lo que pasó cuando la ciudad hizo modificar? 1300 institutos de formación docente. ¿Recordás lo que pasó cuando hizo Macri? No, Larreta quiso reformar. Bueno, pero para mí esa reforma que en nuestro bloque en el legislativo no estuvo de acuerdo, esa era la reforma de crear una institución paralela en lugar de resolver los institutos de formación docente. Que no es solamente... Nos abroquelaron, ¿recuerdan cómo fue? Se abroquelaron, se pusieron codo con codo y dijeron, vengan a reformarnos, vengan a armar una institución paralela. Es que no hay que armar instituciones paralelas porque entonces, en mi opinión, además de los que tenés, que son 1200, tenés otros. Entonces, no podés resolver los problemas del Estado con otra institución más del Estado que vuelve a consumir problemas del Estado. A veces nosotros en la ciudad tenemos diferencias. Eso lo hemos votado